¡Ey! ¡EdgeJey! ¡Amiguitos buana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo Waltrow de mi canal Y en este caso, como veis, Lanos de Dead, de Xbox La gran rarecita de Zombies, esta versión NTSC Como ya sabéis chavales, este juego no lo podéis comprar Esto español, este juego solo lo podéis comprar NTSC Y un momentito chavales, voy a activar los subtítulos Que está en inglés, pero bueno Vibración y tal, vale Bueno chavales, pues nada, voy a hacer un Waltrow del juego entero Es decir, una especie de... De pasármelo entero en vídeo, para que lo veáis y tal Sabéis que no tengo capturadora, no, no tengo capturadora Y me lo tengo que pasar así, tal cual Pero bueno, espero que me entendáis chavales Y nada, vamos a empezarlo el jueguecito Nueva partida, iré haciendo vídeos de una hora más o menos Para... Pues para que el Waltrow no se me haga muy largo Porque si los hiciera de 15 minutos tendría que hacer muchísimos vídeos Y prefiero hacerlos de una hora Y bueno, pues si no lo queréis ver entero de una vez Porque no tenéis tiempo o lo que sea Pues ya sabéis, simplemente Cuando os canséis de verlo lo quitáis Y otro día lo seguís viendo Es lo que yo os recomiendo Bueno chavales, pues nada Nada de trucos Como hacía en Reglui Niño Como que metía trucos Bueno, aquí empezamos En la granjita, como veis Ahí fuera está el primer zombie Pero hay que buscar un arma Porque... No nos lo podemos cargar así Bueno, se ve pelín oscuro Ya lo he dicho Y las zonas oscuras se va a ver bastante chungo Pero... Perdonadme por ello chavales Y deciros que... Que estoy pelín constipado Por eso a veces hablo raro Pero... Pero no pasa nada chavales Bueno, pues nada Ya como veis El Winchester Ya lo hemos cogido Y vamos poquito a poco Bueno, el zombie ya... Ya se ha espabilado Porque es así de listo Hola Que recuerdos Coño Vale Bueno, eso era solo el principio Chavales Porque ahora empiezan a venir Más putridos de mierda No solo ese Sino que viene alguno más Y mal no recuerdo Bueno, vamos a cargarnos a este Y si quieren seguir viniendo Que vengan No se lo vamos a impedir A la recarga Aquí viene otro Bueno, ya nos hemos quedado sin munición Y aquí mucha gente se atascará Seguramente Pero es muy fácil Hay que venir aquí Y esta puerta se rompe A causa de un putrido Y tenemos que entrar A coger ciertas cositas Que hay aquí Bueno, botiquín Si acaso Os han hecho pupita Pero no recuerdo Si en uno de los armarios O aquí Hay una llave Efectivamente Con la coño Con la cual Joder, que susto Con la cual Pues no me acuerdo Lo que me pasaba Con la cual A ver Hostias Madre mía El ejército de tirania Se están preparando ¿Se están preparando Para un Harlan 6 o algo? Su puta madre Abrimos aquí Y aquí tenemos cositas Un martillo Munición Y esta pedazo de De preciosidad Llamada Revolver Para volar Cráneos Zombies Joder Que zombie Más duro Hijo Hola virgen Toma Ay Que viene No solo va a servir Como Waltro Chavales Sino ya Para que conozcáis Este juego Del que tantas veces He hablado Tiene que quedar Algún zombie Por ahí Ah si Aquí dentro Vale Bueno Ese lo vamos a dejar vivo Porque ahí dentro Creo que hay cositas Si mal no recuerdo Vamos a cogerlas Esta pala Mejor que el martillo O que es más larga Y llega más lejos Que hay municiones Que viene muy bien Botiquines Que bueno En fin A ver ¿Dónde está el guapo este? ¿Dónde está el semi guapo? No le veo Bueno Yo me meto aquí Esto da un poquito De 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 claustrofobia Pero algo habrá Digo yo Y si veo que me rodea Pues nada Me lo cargo Y ya está Vamos Sígueme 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 Pum Sígueme Sígueme Pum Sígueme Sígueme Pum Joder Y eso que te da un tiro Con el revólver Espérate Te vas a poner Chulo Anda Mórete ya Joder Pero bueno Esto es el cuento De nunca acabar Vamos Pichu Norris Con el Winsister Bueno chavales Capítulo 1 Como veis Pasado Bastante fácil A ver si quiere cargar Los vídeos los quito Chavales Porque no No merece la pena Que los dejes Y haría muchísimo Más largo Esto O sea que Bueno Este nivel Es un poquito Oscuro Me da cosa Por el vídeo Chavales Pero yo creo Que se entiende O sea que Vamos a recargar Y a sacar El Winsister Este Que hay más armas O sea Más armas Más balas El mejor Coño Una mascota Oh Dios mío Estoy sufriendo Mátame Toma Muérete ¿Alguien más? De momento no Por aquí Me he podido Una sorpresa No me acuerdo De donde Salían los enemigos Yo Voy haciéndome El Wattro Según vaya surgiendo Chavales O sea que Sabéis que habrá Muchos más Wattro Vamos Si no lo sabéis Ya os lo digo yo Pero de momento Estoy haciendo Wattro De juegos Entre domillas Sencillitos Que no me tengo Dome en la cabeza Con puzzles Ay la señora Espérate Uno pa' ti Otro pa' tu prima Uy Espérate Que se me carga Una paloma Que iba por allí Ay hija puta Que boca me he metido La señora Este pa' tu abuela Y este pa' tu puta madre Muy bien Seguimos Señora Piñora Aquí hay un botiquín Y mi misión Cosa que viene bien No es como cuando Jugaba con trucos Pa' Pa' los vídeos De reclui niño Pero bueno He visto a alguien Ahí Hola Guapa Que salami No Que te lo comes Pues luego te compro Un kilo Nada Por allí Es por aquí Hola Ahí tenemos un cadáver Que vamos Me ha puesto algo A que se levanta Y no lo pierdo Efectivamente El control Es bastante malo Cosa que no Que no he dicho Es bastante malo La verdad Pero bueno Mierda No Espérate Te lo meto así Toma Anda yo Ahí con la tontería Ya Alguien por aquí Alguien por allá Un cubil Creo que viene Alguien ahora Aquí No me acuerdo Si Viene una zombie Pero Esa zombie Va a salir volando Por los aires Un bug Ahí la ha dado Vale Esto es Waltro Con mezcla de bug Y de mil cosas Oh oh Fuck Corre Si te rodean Es lo peor Si te rodean Chungo Si te rodean Malo 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 Muy malo Sexualmente malo Si te rodean Te hacen un bucaque Ahí vamos Ay Ay mira Todo tan desierto Y aquí el árbol Este tan bonito Ahí Bueno Tan bonito Entre comillas Gráficamente No es nada El otro mundo De hecho Mirad Esta grúa Que mal hecha Está No podía estar Peor hecha Pero bueno Pero bueno Se defiende Va a ser un juego Que no ha salido De América No está mal Coño Tenemos que ir a la ciudad Señor No tengo suministros Estoy en la ruina Tengo que ir a la ciudad Buscar comida Y cositas Y gente viva Hola Este no se levanta Está muy raro Ahí tumbado Parapapá Parapapam Hostia Los maizales Pues nada Entramos un poco Y salimos Para dejarlos que vengan Miro para atrás Por si acaso Que no me fío Bueno ¿Quedes venir o no? Vale Ahí viene la primera señora ¡Señora! ¡Señora! Anda ya Bueno Aquí viene otra chica Bueno Otra chica Yo también Te voy a hacer la línea recta Mira Y ya por último Toma Que te dé gustito Mira si le da gustito Que se han muerto Bueno ¿Qué? ¿Se han venido todos? Toma Te dejo sin huevos Toma Pecholobo ¿Quieres otro? Toma Vamos a meternos Que sea lo que Dios quiera Mira yo voy aquí A lo recto Puede ser que me lleve Un sobresalto Chavales Ya hemos llegado Aquí a esto A la nave esta Que ahora van a venir Unos pocos Tengo que tener Cuidadín Voy a sacar el revólver Que me fío más Bueno Ahora vale ¡Joder! La señora ¡Hostia! Mirad que burlado Chavales Ha caído por debajo El suelo Ha sido una cosa Muy rara Pero en fin ¡Hostias! ¡Ay! ¡Quita! ¡Quita! ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Que te muera ya! ¡Que te muera! ¡Joder! ¡Que dura! Pues no me da la gana Gastar los munic... ¡Tío! ¡Hostia! ¡Joder! A la recarga Ahora adivina Para donde era Yo creo que es por aquí Por detrás de la nave Chavales Más o menos Yo creo que era No recuerdo Mierda Bueno Pues seguimos la valla Y algún día Algún día llegaremos a algún lado Efectivamente Sabía yo que Algún día llegaríamos a algún lado Se ha cansado el pollo este Se cansa enseguida Madre que lo parió Más maizales Como si no los tuviera yo Como si no los tuviera yo Asco Venga va El rifer Vamos Corre 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 No te canses No te canses Por Dios Coño Señora Hola Fuck Ahí viene una Que se ve que tiene prisa En matarme Madre Madre Dios Me estoy poniendo nervioso Ya eh Tanto muerto Ni tanta polla Uno menos Esta tiene mucha prisa Que me tiene hasta los cojones Vale Me he quedado con una bala Pero por lo menos Vamos a ir con la pala Un rato A ver Esto nada Una radio Que la puedes activar Y escuchar alguna cosa Pero Si no sabes inglés Al 100% Un poco chungo Bueno Como veis Hemos cogido una cizalla Chavales Eso si me acuerdo Para que es Ahora lo vais a ver De hecho Creo que no salía Nadie más Y si sale alguien más No No sale nadie más Pues ahí veis Una puerta Que no la he mirado Porque se me ha olvidado Porque bueno Sabía Pero tiene un candado Como veis Venís aquí Pulsáis X Y Avanzamos Nuevo nivel superado Chavales Puede que me maten No lo sé Pero vamos Que este juego Bastante chupado Bastante facilón Te dan un golpe De vez en cuando Y Bueno Pues nada Tarda un poquito En cargar Pero en fin A la recarga Trajete Intentaré hacer más parte De Waltru Sin estar constipado Chavales Porque me cuesta hablar Y todo Tela Bueno Aquí estamos En un En un Hola ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? Por Dios ¿Qué te pasa? Madre mía Qué cara de mala persona Trae para acá Cosita buena Para mi cuerpo humano Tiquín no Bonición sí He dicho Trae la pala Jaltito Hola ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que estoy tonto Ala Duérmete ahí Bien a gusto Hace salto allí Ole Aquí arriba No se sube No Aquí no se ve nada Chavales Disculpad Estoy bajando Unas escaleras No sé si se apreciará Aquí delante Hay un zombie Le voy a esquivar Me salgo fuera La señora Me ha salido fuera Para que veáis Chavales Más que nada A ver si Puedo pillar la capturadora Es que no Sin curro Un poco difícil Chavales ¿Dónde vas? Señora Hay que matar zombies paletos Para llegar a la ciudad Señor Había un zombie ahí dentro Y no sale El hijo puta Ese me Me quiere dar un sobresalto Vamos a ver si le veo Allí se ve Chavales No sé si le veréis vosotros Pero vamos Que yo lo voy a matar Para coger munición Que hay ahí Vale Ya está muerto Aquí hay munición La veis brillar Y eso Bueno Ahí veis el cadáver Si se ve Es que de hecho Está tan oscuro Que incluso a mí En el propio juego Me está costando Verlo Ahí dentro O sea Imaginaos a vosotros Que estoy grabando A través de la cámara Chavales Bueno Es igual Bueno Aquí estamos En una cacita Ay Que cacita Más agradable Mira Que buena decoración Tiene ustedes Muy buen gusto Señora My neighbors Are dead O sea Mis vecinos Están muertos Y tiene un gusto Exquisito Y esa huella Esa pistola Hostia Uno Dos Eres igual Que el que estáis Sentando en el sillón Macho Ay Que susto me ha dado Se me han puesto Los pelos de gallina Te lo juro Quieto Quieto No vale No vale No vale Cruci 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 No vale Vale Ya está Ahora si vale Los de puta Coño Esto se Estoy oyendo andar un zombie Coño Estoy oyendo paso No me toquéis la polla No me toquéis la polla Bueno Sótanos Nunca trae nada bueno Pero en fin Habrá que entrar Echar un vistazo Estoy cagao Coño Con este juego Me cago en la puta Hostia Es que hija de perra Que hija de perra Ahí va la madre Que la parió Hija de perrilla La señora ¿Dónde ha salido? De aquí ¿Y qué hay aquí? Ahí va la señora Que... Esta puerta Ya me cago en mi puta vida Anda mi madre Pues chavales Nunca he mirado por aquí Pero vamos Que... Que paso Voy a mirar los pisos de arriba Paso total Ven aquí para esto Que da eso Unición trae Si es gratis Oh no me cogen el teléfono Dios mío Esta la cosa muy mala Uy que guapa eres Creo que me acabo de enamorar ¿Qué haces mordiendo la puerta? ¿Tienes complejo de... De termita? Ah ya Bueno pues otro nivel menos Chavales O un nivel más Como lo pensaréis así Creo que ya vamos a ir a la ciudad Si mal no recuerdo Oh Dios mío Estoy aquí Tanto tenemos para todos Vamos al líder Todo Seguirme Seguirme al mercadona A por lentejas Y leche Y agua Ay este Este no le gusta el agua Prefiere el alcohol Por lo que se ve Le gusta más el whisky Pues no me sale de los cojones Hombre Ay Si te meto un palazo yo Pero me quedo más ancho Que largo Y tú Te meto otro Ay Te meto así Y te reviento ya Y te reviento Que te mueras ya Que te mueras Madre que duro Más duro que el arco llano El tío Creo que para allá no hay nada Creo que es por aquí Si mal no recuerdo Por este pasillar Y aquí hay un señor Que me huele muy mal el señor Ay Menos mal que no te muerden sentado Si no me hubiese comido toda la chorra Toma Jotiquín No he cogido Ay Joder Que bueno En toda la esquina Teniendo barritas Claro Si no tienes tripa Tío Que quieres Ahí va Otro que tiene prisa En llegar al Mercadona ¿Y a ti qué te pasa? Ay Tiene un orgasmo La señora Que no la he tocado Eso es una muerte Un poco extraña Pero bueno Ahí va ese Madre Si tenía algo en la espalda Se lo he quitado de golpe Nunca mejor dicho Crúzate Venga Que te vas a caer Ven, ven Ven, 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 ven A este le tengo que tirar No se me lo pide el cuerpo Un poco difícil Pero bueno Se intentará Tirar Ala Al agujero Canasta Y tres puntos Por mis santos cojones Otro nivel menos Chavales O nada ¿Cómo le he colado la bici? Algo me dice Algo me Algo me dice ¿Ves? Cuando ha cargado así de raro Es porque va a salir alguien Cantadillas Con lo poco que me gustan Pero es que ningún juego me gustan Os habrá dado un ataque epiléptico Chavales Al coger esos botiquines La señora Que sabía yo Que se tenía que levantar Porque son así De majas Y serviciales En esta ciudad Tienen una guía Un poco rara Estos zombies Porque Lo mismo que los tiene Adelante Quietos Mirándote Con cara tonto Lo mismo le da por andar Y correr A por ti Y atacarte a muerte O sea que Tienen una guía Un poco Puñetera Por no decir hijaputa Vaya por Dios Pero que te No era señora Ya Toma tú Toma tú Toma tú Ve, ve, ve Ya le ha dado la vena Pero este Como tiene las tripas fuera Se las vamos a sacar del todo Madre que salto a la Ni la pulga venito Ni que fuera esto un Ay Que calambre Ay Le dan calambres también Aquí Este juego Tiene de todo Tiene calambres Tiene venas Tiene guía Rara En fin Vamos por aquí A ver si hay algo Pero no me acuerdo Si Unición buena Y por aquí Nada Está todo tapado Si mal no recuerdo Es Por aquí Fuerte pasillas Vamos allá Hay un cadáver Ya de primera Y aquí hay otro Que este no es tan cadáver Porque se levanta Este es un cadáver Vivientre Y un pútrido Con barba Este muera ya Algún día Si puedo grabar De la pantalla Del ordenador Chavales Como curiosidad Joder Diré como comprar Este juego Haré un tutorial De como podéis comprarlo Por si tenéis Curiosidad Y eso Por si lo queréis Y tal Vamos Nada Por aquí Muy oscuro Todo Se ve menos Que en la cueva De Luis Candela Quietor Que está ahí el señor Quietor Quietor Me duele la tripa Por lo que se ve Tanto alcohol Y encima la muerte Pues es lo que tiene Independientemente Si no es en la cabeza O en el cuerpo Con este arma Lo vas a matar De los mismos tiros O sea que Por eso no apunto A la cabeza ¿Para qué? Ahí para que me caigo A para arriba Aquí tenemos Madre lo que viene Madre lo que viene a por mí Estoy rodeado Pero como no soy tonto Pues me tiro Que gratis Y estos son tan tontos Que se quedan ahí Que vena Que vena les ha dado Les ha dado una vena Y para que gasto Revolver Les ha dado una vena Sexualmente muy mala Ala Adiós señora Vaya por Dios El señor Se ve que no Quiere morir A ver los huevos ¿Ves? Es que Mirad que venazo Que ha atravesado Incluso el suelo Bueno Vamos a ver Si hay munición O algo aquí Hay para curarme Que ya que estoy Pues se coge Ahí no hay nada Ahí tampoco Ahí tampoco Vaya por Dios Pues nada Con esta munición Me apaño Voy a usar la pala Un rato Ay Y este tío Y este tío Con esa cabeza Que parece Terminator No me jodas Que te muera ya Madre mía Que duro Robot simagnético Puta Es un zombie Pero vamos Como se parece a Terminator Yuhuu Salvando Vale Dios te lo pague Con una buena hostia En toda la cabeza Ay que boca Me ha metido Ay que hostia Quieto Joder Mierda Uff Veis chavales Como a veces Usted las juega Pero bueno No pasa nada Mientras Sigamos adelante Para encontrar un botiquín Y eso No pasa nada Sigamos por aquí A ver Buf Queda una raya De batería Chavales Llevamos nada más Que media hora De vídeo Y no llega A la media hora Esta cámara Cada vez está más Para tirarla Pero en fin Mierda 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 doble Señora Déjeme Un toque más Y me matan Como vengo No por detrás Uff No me debería Arriesgar mucho Lo menos posible Porque puede Que me lleve Un sobresalto Uff Hostia Curre Fuck Tengo tres granadas Me pueden salvar la vida Pum Ahí lo llevas No lo voy a hacer De una hora Chavales Para no arriesgarme A que se corte Lo voy a hacer De 45 minutos Más o menos Así haré Cada Cada gameplay Cada Waltro Porque es que Si no Menos mal Menos mal Menos mal Que hay aquí Cositas buenas Y de hecho Intentaré Que me deje En otra cámara Algún colega Que dure más La batería Porque como podéis ver Esta cámara No vale ni Para tirarla A la basura En fin Claro que no están Pensadas Para hacer Waltro Pero claro En fin No sé Si te la llevas Por ahí Quieres grabar Algo Largo No puedes Vamos No No te deja La puta cámara De mierda En fin Ahí lo llevas Activamos la radio No sé para qué Pero bueno Yo tengo esa manía Un bate Venga Vamos a cambiar He dicho que vamos a cambiar Cógelo Verga Hostia puta ya Este tío Parece que va agachado No No me había agachado Pero bueno Me parece Vamos a batear Unas cabecitas zombies Media horita No sé si me habréis oído cerrar la puerta Estaba abierta Estaba abierta Y yo aquí grabando Tan tranquilo ¿Quién te ha dicho que te equipes el revuelve? ¿Estamos tonto? Bueno Ya estamos aquí Bueno ya estamos aquí Seguimos en la ciudad Que polla Nada por aquí Aparte de mucho fuego Este fuego quema Quema un poquito Jara Están los árboles rojos Tan triste No me extraña Le voy a volar la gorra Señor Bueno no Los huevos Ahora sí Ahora que Tengo munición ¿Qué me decís? Cabrones Ahí va Joder Esa bala se ha perdido Tenía que haber usado una granada Pero bueno De hecho la puedo usar A ver Y se Hijos de puta Y se van los hijos de Perra Toma Bateo Cerdo Bateo ¿Qué es un home run? Toma Espera Que ese no era un home run Esto sí Home run Nada Toma por el culo Cerdo Maricón Mariconazo Oye Oye Muyayos Fuera bate Madre mía El ejército de tirania Completo Venga Pum Joder Ya ves tú El daño que les he hecho Hostias Se han enfadado Este tiene que estar Medio muerto Ya Sí, bueno Relativamente Ahí va Perdona Toma Que me gusta batear Ahora Me ha dado por el baseball Hijo puta Subimos por aquí Por el vehículo Y cogemos esto Que si pensáis que va a hacer falta Estáis en lo cierto Estos zombies creo que son los blandos Ahora salen otros dos Pero son más duros Creo O algo así Bueno, blandos Entre comillas Está bien Sí, ese sí Y ese también Creo que tiene que salir otro por aquí Y otro por aquí Bueno Y si puedo reservarme esa granada Me la voy a reservar Madre Se pegan entre ellos ya Y todo Así que son tontos Y ahora que Tenía yo que Bueno Ya habéis visto la explosión Que realista es Realista muerte Vamos Por favor Más realismo Que esa explosión 33 minutos Chavales A ver Este puto mierda Bueno Estos putos mierdas Que les voy a dar un regalito Así En forma de De granada Guapa Guapa Veamos la explosión A ver Eso es lo que yo llamo Una granada Más o menos Aprovechada La señora muerta Y al señor No le tienes que dar mucho Efectivamente Vaya por Dios Si vienen más Joder Señor La Virgen Bueno Ahí lo llevas Ahí lo llevas Más y más ¿no? Ojalá Sé que la sanidad Está mala Pero coño Otro nivel Menos Chavales Creo Que nos vamos A hacer uno más Y voy a cortar Cortar Oye Voy a comprar Calde a Cóldoba Y voy a cortar El Wildtrough Chavales El primer Capítulo Porque No quiero Que se corte Y me da Me da miedo Esta cámara Que no vale Para nada Pero sí Al ahí Venga Chum Norris Fiera El paleto Norris Dios mío No siento las piernas En este hospital Pistro Hard Hostia Este nivel Creo que es largo De pelota Chavales Lo bueno Lo bueno Que está iluminado Hola Si es que Si es que No puede ser No puede ser Contigo Ni con nadie Eso Bueno Voy a tope Nada por aquí Ordenador Uy Necesito una CPU nueva Madre mía Mira que bien hecho Está el disparo Ahí que le sale Polvillo Y poco más En fin Mesa 1 Una paciente Está a punto de parir Rápido La epidural Esa Como se llame Madre mía Doctor No se ha dado Usted cuenta Que te traje Una paciente El doctor Va a su rollo Hostias ¿Qué ha pasado? He visto un brazo Ahí va mi madre He visto un brazo Y un zombie Con dodotis No sufras Yo te libraré Toma Mira donde está El doctor Maquilele Sabía yo Sabía yo Coño Que me pega El doctor Maquilele Oh Que esquivamiento Mortal Troleo Troleo De zombies Oh Las mascotas Aquí tienen De todo Buah Se ha frenado Pero totalmente Hola Uf No me fío ya De los biombos De mierda Estos Coño Coserón 71 Está por aquí Chavales Colaboración Y todo ¿Dónde había algo? Que no Que no Que no hay nada Allí Sí Hay algo Tiene usted Toda la razón Pero vamos No sé Como lo he visto En fin Como haya un Conducto Claro Así como Vais la sanidad Si te estás echando La siesta Madre mía Otro zombie Con dodotis Son dos clónicos Toma Ay ¿Y a ti Que te pasa La cara? Que mala cara Tienes Tienes color Dalmagra Madre de un bocado Lo que ha hecho La puerta No me quiero imaginar Si me muerde A mi Nada por aquí Nada por aquí Nada por allá Bloqueado Pollas 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 En vinagre Yo no iba Lidera Por cosas ¿Por qué? ¿Por qué acabo En un hospital Señor? Si yo iba El Lidera Por comida ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ahí va ¿Y este tío? Hijo puta No es posible Oye Esto me suena Yo por aquí No quería ir Yo quiero avanzar No dar vueltas Por aquí Coño ¿Verdad que sí? Ah claro Mira Otro Una sopita Te hace falta Macho ¿Qué coño? Me han soltado Un rijostio Pero no me han pillado Yo creo Hola ¿Quién me ha soltado Una hostia? Nadie ¿Qué coño? Se oye como romper Una Puerta Sabía yo Os gusta esta decoración Está de moda La virgen Señora 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 Mola Haz usted Que es más dura Que un arco llano Doctor ¿Qué me recomienda Para el dolor de cráneo? Por favor Se lo pido Que es que no es como me duele Pues mire usted Se toma esto Ah vale Le haré caso Si acaso algún día Mira Les he pillado Jugando al solitario Madre mía Que pantallas más buenas Yo quiero una de esas Para mi ordenador No se rompe Madre de mi vida De mi corazón Corre Hay aquí munición buena Y ahí hay un Un par de zombies bravidos A ver Toma 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 Pollas Y falla el último tiro Este muchacho es tonto ¿Y tú qué? Madre mía Un zombie Cojo Mira la mascota Toma Mira que bonito Me está poniendo el suelo Mira la cámara La cámara lo está viendo todo Pero esta señora Como es tonta Pues le hago así Haz grabarse con Ram Más te vale No sé lo que quedará de nivel Coño Pero vamos Ahí va Fíjate si son tontos Los zombies Que le pillo por la espalda Y no No se enteran Y nada Toma Ahora iría por tu compadre Que esté detrás del guionbo Se cree que no lo he visto ¿Qué estaría haciendo ahí el solo? Sí Ahora Ahora me ves Ay madre Qué pena Hay una por aquí Bala Mejor que nada Salvando Gracias Hola Eh Hostia Un atazo hacha Hijo Virgen Esto hay que probarlo Ah Hay que probarlo Que yo ya sé lo que hace Pero para que lo veáis Chavales ¿Cuál se abre? Esta no Esta sí Vaya por Dios Siempre se abre lo más grande Coño Madre mía Qué pena Te lo juro Si lo sabía Si lo sabía Si no me pillas de sorpresa Hostia Hostia Tla virgen En fin Eso está bien ¿Y tú qué? Vamos Vamos Te he dejado Que no vales Ni para carne picar Pierde la cabeza Coño Soy el leñador De la ciudad Encima es paleto ¿Qué más? ¿Alguien por la zona? ¿Algún Médico capullo? Sí, hombre Te corto el brazo Y me das Toma Listo Venga De acuerdo Ey Madre mía Con esos ojos Que tienes Ala Cagar Madre de mi vida Pero bueno Ala Ese sí que no ha sufrido Ni nada Y esa Bueno Esa ya Esa menos Usa la llave De seguridad No sé qué Esto qué mierda es Vaya por Dios Ah, sí Hay que conseguir la llave Bueno Vamos a pillarla Aquí hay un martillo Que no me convence ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La llave si mal no recuerdo Está en esta, chavales Me estoy dando prisa Por la batería Porque no No me fío mucho Ahí la llevas Ahí está la llave Chavales La llave no La tarjeta Pero bueno Aquí hay un Un doctor capullo Que quiere que le meta así El cerdo Y aquí hay otro Que quiere que también Le meta así Y le reviento Qué duro es el pollo Pera Hostias Ala Cagarla Bueno Nos metemos por aquí Chavales No sé lo que quedará de nivel Yo creo que no mucho más Este tío se le ve cansado Se le ve ya diciendo Jamás no he podido Con mi espíritu Pues ni haber superado Chavales Bueno Pues nada Creo que vamos a dejar aquí La primera parte De este Waltrow Lano de Deat De Xbox Espero que os esté gustando Chavales De momento Ya Ya seguiremos con él Y darle like Que eso ayuda mucho A seguir con Con el Waltrow Ponerme comentarios Si queréis Qué opináis del juego Que os está pareciendo El Waltrow Y poquito más Ya sabéis Que ya haré más Waltrow Lefortea Resident Evil Metal Gear Pero más adelante Pues nada Hecho chavales Lo dicho Comentad Suscribiros Clic a like Y cuidados en la carretera Hasta otro video Chavalillos Y cuidados Y cuidadas en la carretera